Yo te canto esta canción, Chihuahua, Banto, Jalderón. Chihuahua, Banto, con inspiración, para ti la maestra me enseña con grabación. Yo te canto con devoción, miren qué lindo baila la gana de esta canción, se pone a bailar una marinera en compás, desde el cartonero y desde la guitarra que a todos hace brillar. Definitivamente totalmente sorprendida, sorprendida y emocionada. Cada actividad, la batuta la llevo yo, pero esta oportunidad ha sido totalmente descartada. El esfuerzo de tantos años o la labor que uno hace con mucho empeño, es sin pedir nada a cambio, pero recibes mucho, como hoy día. Mucho amor, mucho cariño, pero sobre todo recibir esa sinceridad, esa transparencia de amor de cada uno de los que están aquí presentes. me fortalece mucho. Lo principal es la disciplina. Esa disciplina nos lleva a que tenemos que fortalecernos en la pista, tenemos que ser guerreros en la pista. Cada uno de ellos forma parte de mi familia, mi familia Chihuahua Banto, la que me ha dado esa fortaleza para enfrentar cada reto que me ha presentado en la vida. Sencillamente cada uno de ellos es extraordinario ahora para mí. Es una mujer que desde muy niña ha sido muy empeñosa y todo lo que ella se planteó en su vida lo ha logrado y lo sigue logrando. Y hay más, la vida le pone contras, le pone trabas y ella sigue luchando. Y ese carácter es lo que nos inspira a todos los que estamos a su lado a que si te duele la muela, te duele el ojo, lo que te duela, olvídate, porque tú tienes que seguir luchando. Yo en el momento que regresé a la marinera, era un momento muy complejo para mí, un momento en que tenía que tomar decisiones muy difíciles. Y ella me acogió, ella abrió las puertas de su familia, porque esta es su familia. Y me permitió entrar a su familia. Gracias, gracias porque hay alguien que me empuja, hay alguien que está ahí, hay alguien que va a estar siempre detrás de mí y que me hace creer que yo sí puedo seguir adelante. Bueno, feliz, emocionada, creo que ha sido una noche especial para Rocío, que era lo que buscábamos. Orgullosa de ella, también inspirada por todo lo que ella deja en nosotros como enseñanzas, como fortaleza, a pesar de este año tan difícil, que comenzó hermoso, pero se convirtió en un año desafiante. Creo que ella sigue dejando huella en nosotros con sus enseñanzas. Yo he conocido otro lado de Rocío. En los últimos años, ella y yo hemos conectado desde otro nivel, creo yo, donde ella tiene mucho amor por lo que hace. No solamente como maestra, tengo el regalo de que ella sea mi amiga, además de mi maestra, y yo la quiero muchísimo y admiro todo lo que ella significa como madre, como esposa, como mujer, y creo que ella trasciende en la vida de todos los que estamos alrededor de ella. Fue todo un año de preparación donde la llegué a conocer mucho más de lo que ella la conocía por su trayectoria. Bueno, después que campeonamos, que fue una historia larga, de muchos traspíes, se consolidó más la amistad que perdura hasta ahora. Campeonamos en el 18, estamos 23, han pasado 5 años, y para mí es un honor estar en esta reunión y ser parte de la historia de Chihuahua Banto. Es referente de mucha gente, de muchas niñas, muchos niños, y para mí es un honor poder estar en este momento celebrando su séptima estrella, celebrando la vida, celebrando la amistad que nos regala a cada uno de nosotros, a sus alumnos y a todos los que la queremos, ¿no? Un beso para ella. Feliz por estar en la fiesta de mi maestra. Muy buena, aunque exige un poco, pero muy buena para enseñar y enseña muy bien. La quiero mucho. Muy buena. Es estricta, pero es por nuestro bien, para poder ganar algún concurso o poder llegar a ser campeón. Pues, muchas gracias por ser mi profesora, por darlo todo, por mí en todas las clases que he tenido con ella. Ay, estoy muy feliz. La verdad es que creo que es un homenaje muy merecido a Chihuahua porque la verdad es que es una excelente maestra y también un excelente ejemplo a seguir para todos nosotros. Y la queremos muchísimo, la verdad. Ella sabe todo el agradecimiento que yo le tengo hasta a ella, tanto yo, mi familia. Es bonito sentir que hemos estado en las buenas, en las malas y en las peores, pero siempre juntas. ¡Levanta, mete la panza! ¡No tean, no escucho! ¡Aaah, responder si saben, responder si saben! ¡Aaah, responder si saben! Estoy contento, feliz de verla, de mirar su trayectoria. Eso es importante. Lo único que me quiere decir es... ¡Salud! 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 ¡Gracias!